Hey, buenas tardados, aquí WLRs comentando, estamos de vuelta con un nuevo episodio de Wigeta Extremo y estamos aquí con nuestras grandes amigas, las vacas Efectivamente, porque en el anterior capítulo no solo sufrimos el ataque de los phantoms, sino que también trajimos a Paco y Paca, la vaca Exacto, las vacas, y también salió nuestra tortuga, la tortuga que de hecho abandonó la isla en cuanto que pudo esperemos que vengan otras nuevas por la noche, quizás esta noche salga una nueva tortuga No, no, es que seguro, ¿sabes? Y creo que en un futuro, imagínate, en un futuro vendrán, pues a lo mejor 100 tortugas porque tú imagínate que las tortugas que hemos tenido, las pequeñitas, vendrán, esas pequeñas pondrán huevos y llegará un momento que esto se petará de tortugas, en plan de que será la isla tortuga Lástima, que no se vea ni la arena, que no se vea ni la arena Bueno, igual te has flipado mucho Vale, pero Willy, el caso, no paramos de avanzar, ¿para qué necesitamos por cierto el cuero? Dino, dino Exacto, porque la gente ya está viendo que nos acercamos peligrosamente a nivel 30 y digo peligrosamente porque tampoco queremos llegar ya que no nos va a servir para nada ¿Por qué? Pues porque no tenemos una mesa de encantamientos y diréis, pero bueno, para eso simplemente con cuero o un libro se hace la mesa de encantamientos porque tenemos 8 diamantes Sí, pero la mesa de encantamientos requiere a su vez que esté de 6 por 3 18 librerías y para las librerías se invita a libros y para los libros se hace falta Matemáticas con Willy Vale, hace falta vacas Entonces, cuero Exacto, vamos a darles cuero, vamos a también coger un poquito de aquí Y bueno, yo voy a terminar de construir la casa que esto no es moco de pavo que a ver si te piensas que esto va a quedar así No En esta temporada Oye, que por cierto ¿Cuál es esta temporada de Wigeta Extremo? La cuarta Bueno, y hablando de cuarta ¿Tú has visto ya todas las novedades que han puesto en el nuevo Minecraft que va a salir? La nueva versión Es verdad, me lo ha estado diciendo Vegetta, me ha estado diciendo Vegetta que se va a venir un montonazo de cosas Eh, que se llama pillaje y... pillaje Y pillaje Y pillaje Y pillaje Exacto Pillaje es lo que vamos a tener como... como lo podemos Pero bueno, como siempre decimos si vemos que votáis muy positivamente esta... esta temporada de esta serie lo que haremos ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué te ha pasado? Uff, pues casi... casi la lío bastante Casi se acaba la temporada Vale, eh... Para ti, para ti, para yo Para mí, efectivamente Apoyáis mucho esta temporada pues tendremos otra con la nueva actualización y veremos todo lo nuevo aunque todavía nos queda mucho por aprender en esta en la que nos encontramos actualmente De hecho, en la siguiente temporada ya veremos de qué va pero me has dicho que había incluso hasta... ¿Qué me has dicho? Panteras, ¿no? Hay... Eh... Sí Es decir, bueno, de todo De todo No pasa nada Los diamantes que lo llevas bien en los brazos ¿No? A ver Tú piensas una cosa Si estamos jugando en extremos Si morimos lo de menos son los diamantes Ya, pero si mueres tú me quedo yo con los diamantes ¿Sabes? Efectivamente Por eso mejor Mejor que no pase Vale, Willy Tenemos que seguir cocinando un montón de algas porque otra cosa no pero yo solo me alimento de algas a partir de ahora Yo también, yo también Lo que sé que voy a hacer va a ser también irme a buscar obsidiana si te parece bien Bueno, de hecho en la cueva que tenemos debajo de casa posiblemente haya o incluso si quieres podemos hacer una cueva No, no Eh... Pues no ¿Bajo el agua quieres? Sí Pero a ver Para esto yo lo haría en plan bien Así que vamos a bajar mejor a las profundidades que nos piden ¿Vale? Con la calma ¿Y sabes que también hace falta, Willy? Un montón de antorchas en torno a nuestra casa ¿Por qué? Porque se generan un montón de creepers y enemigos cerca ¿Queremos eso? No No De hecho, esto nos puede en más de una ocasión dar un susto que no queremos Mira, por ejemplo este creeper nadie lo quería aquí y justo casi me lo como Vale, Willy Pues de momento tengo prácticamente todo ¿Bajo contigo o vas tú solo en plan valiente? Vale, podría ir yo solo la verdad pero prefiero que vengas tú porque nunca se sabe Vale A ver si te busco y a ver si te encuentro ¿Me hago TP? ¿Donde? ¿Donde? Ah, vale, que vete, vete Antorchas Son antorchas por aquí para que evidentemente no parezca ningún creeper ni cosa rara Aunque también te digo que se pasan las antorchas por el forro porque siguen viniendo los creepers y todos Sí, eso es una teoría que, bueno yo tengo mis dudas No obstante Willy mira, estoy aprovechando para coger bastantes patatas porque para quien no lo sepa ha llegado la era de la patata ¿Sabes? Es verdad Nos dieron patatas ¿Qué nos dieron? Un ahogado nos dieron una patata ¿No? No sé si fue ahogado o fue en un en un cofre que encontramos en un barco ahogado eso sí y la verdad que que esto bueno, mírame plantando patatas meallo y ahora cocinando que esto no es moco de pavo Vale, yo lo que quiero es que las vacas crezcan se hagan mayores ahí está tenemos vale, tenemos dos grandes y cuatro pequeñas cuando crezcan estas tendrán hijos y todo queda familia así esto sí que va a ser una locura vale una vacura vale vale pues si quieres bajamos a la cubana ¿te parece? igual esta noche vienen los phantom que nos ha dicho la gente que nos escondamos debajo de un árbol te han dicho ¿no? sí, exacto en los comentarios escucha hay un creeper un enderman lo has escuchado ¿no? sí, sí, sí lo he escuchado que se ha quemado igual lo podemos reventar ¿eh? porque se nos ha dado un enderpearl que vamos a necesitar sí, que de hecho ya tenemos una y solo nos faltan doscientas mil más vale, vamos a por esto tú piensa que igual en el siguiente episodio si ya conseguimos obsidiana ¿has hecho el pico de diamante? sí espérate que estoy aquí con el enderman que igual le puedo enojar escucha con qué has hecho el pico de diamante tú ah, con los dios con diamantes venga esta nos ha dado una gracia nada lo hemos puesto finísimo vale, Willy pues entonces cueva vale vamos a la cueva de hecho podemos ir a la nuestra voy a llevarme un poquito de agua uy vamos a la cueva calientar el sol chiriririporopo vale, aquí podemos sacar uno más vale vamos a la que yo hice ¿vale? sí, sí yo estoy dándole semillas a los pollos para que tenga más huevos ahí estamos vamos pollitos ¿eso lo queremos? ¿realmente? eh hombre siempre es una granja de experiencia sí y las plumas las necesitamos para hacer flechas flechas muy lento ahí ¿eh? vale yo ya estoy bajando y espero encontrar por aquí lava ¿no recuerdo si había piscina de lava? pero no espero que sí ¿por dónde ha bajado? pues bajas a la primera de izquierda bajas a la primera de izquierda giramos a la primera de izquierda madre mía no sé cómo pero he encontrado lo que buscaba es que vamos a ver Willy porque somos unos cracks ¿sabes? si la gente canta odas de nosotros exacto de hecho el otro día un surfítor me dijo ¿te puedo cantar una oda? y empezó a cantar eso nunca ha pasado pero bueno a la espera estoy de que me sorprenda alguien vale Willy la verdad que me sentiría un poco extraño si yo también la verdad no podemos hacerlo surfítor perfecto o si alguien lo está pensando que no lo haga vale bueno 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 pero ¿cuánta obsidiana tienes aquí chaval? no no aquí tengo obsidiana para darle a ganar bueno para hacernos escucha bueno espérate toma eh Vegetta te voy a dar el pico porque te lo has ganado es el que nos está grabando y es el que va a hacerlo más aburrido vale perfecto pues yo voy cogiendo la obsidiana gracias hombre voy cogiendo la obsidiana y Willy piensa una cosa si cogemos suficiente ¿por qué no nos podemos ir al nether? vaya sería una imprudencia la verdad si bueno no sería a ver te imaginas el típico momento en el que vamos al nether y se nos lía la cosa en plan de que el primero el primer pie que ponemos que susto oh mente fría ese soy yo mente fría piel caliente ten cuidado con la serpiente eh llevo ya un montón de grava de esta eh yo no doy no soy diana ando más limitado que tú a ver pero pienso una cosa es decir si no vamos en este episodio podríamos ir en el siguiente pero el portal dejarlo hecho y que la gente que vea tu episodio diga oh han hecho el portal a ver si se hace el portal se mete la patita adentro a ver Willy igual no la está vamos a hacer la mesa de encantamientos que es lo fundamental vale aquí estoy viendo que esto nos lleva a algún lado guay eh si si pues vete vete tú vete haciendo cueva tú piensas que necesitamos estar full diamante si queremos enfrentarnos al dragón si pero también necesitamos full espérate un momento full de plumas de pollo si y también necesitamos lo que estás cogiendo ahora mismo perfecto se me ha quemado la osidana eh lo que estás cogiendo ahora mismo Willy Tardaron eso estoy es decir aquí estoy para para coger esto vaya para servir vale ahí lo llevas sigo picando madre mía el piqué y tormillaron a ver a ver a ver muchas gracias por ponerme el agua sin duda agradezco mucho que me compliques la labor de picadura hombre pero por lo menos la gente está viendo algo divertido que no es verme a mí picar exacto que no verme a mí picar está viéndome como cojo yo un montón de diamantes preparado hombre hombre que por cierto me des una cena porque encontré más diamantes que tú pero si que dices pero si dejé yo todos los diamantes ahí preparados antes del episodio que los había encontrado y quien los encontró entonces yo más tarde en el episodio bueno no pasa nada Willy otra cena que no me pagas no pasa nada pero a ver a ver a ver a ver pero a ver a ver no pasa nada a ver a ver que tal esto mira podríamos sabéis que he comprado hoy por cierto a ver no es promoción eh vamos a decir otra marca de bueno me he comprado oh oh Willy se me diría se me diría mucho Willy me muero me muero me muero Willy me muero me muero me muero tío oh un corazón un corazón sabes que he comprado hoy madre mía toallitas no eso también pa'l culo eh ya te como los fideos estos pero pero es que he encontrado unos que son 0% auténticos son traídos de no no de corea son 30% menos de grasa y he dicho uy estos tengo que probarlos a ver que tal porque si ya están buenos los normales estos tienen que estar tremendos estos tienen que estar tremendos están bastante malos la verdad te acuerdas que una vez compramos de esos y dijimos bueno si alguna vez nos van a promocionar tampoco están tan malos hay alguno que no están buenos y no tienen nada más en casa yo algún día me ha tocado comer bueno yo me acuerdo que cuando vivamos en los ángeles nos alimentábamos de bueno pero es que en mi etapa en nueva york volvimos a eso sabes nada yo me alimento generalmente de pollo si yo soy más de pollo y el queso light el queso light ese que compro yo uff soy la leche hay oro vale 12 de obsidiana llevo que esto no es moco de pavo uff lo he pasado muy mal casi se nos acaba la serie eh bueno a mi bueno a ti un corazoncito yo ya me estaba me estaba relamiendo las visitas ahí si que te iba a invitar a cenar y a todo lo que quisiera jajaja voy a ser un puntazo eh a ver yo siempre digo la gente siempre tiene la curiosidad de ver si alguno de los dos muere alguna vez podriamos terminar la temporada en plan de vegeta mata tu al dragón sabes no no mata dragón que yo me suicido venga ala hasta luego mata a tu solo claro claro algo así sabes en plan de x y sabemos que va a ser el primer episodio y voy a tu casa y luego y veo como juegas perfecto si te hace ilusión hombre pues claro no me voy a dejar a mi a ver te abandono en cuervo pero en la alma te sigo ahí expectando vale 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 pues mira no importaría de hecho podríamos echarlo a paris y anones y el que y el que pierda deja que el otro eso si que seria super extremo se enfrente exclusivamente al dragón o matar al dragón a pico en esta temporada a pico solo a pico bueno unos flechazos los ultimos toques a pico vale estoy mirando aqui porque estoy looteando un poco looteando ojo eh si cuidado eh looteazo lootea un poquito a ver si encuentran la scar que esta por ahí vale eh yo de momento ahora mismo tengo 15 15 bloques de obsidiana la verdad que este episodio lo estoy gozando muchísimo con la obsidiana eh la verdad imagínate que lo estoy haciendo yo sabes la gente esta diciendo bueno lo llevo a saber y lo grabo para que la gente disfrute de este episodio lo voy a hacer puesto como un bonus clip por si quieren ver mi camara eh willy si si me voy a ir para abajo tio casi me construyo ahora ya nos reimos mucho pero esto que ni fortnite ni leches eh esto fue lo primero esto si esto se hizo y luego aparece fortnite vale por aqui despejado me he quedado sin pico y por aqui tambien vale lo he escuchado hombre que si te lo doy bueno de hecho nos podemos ir ya no? si toma willy te doy el pico por si acaso eh mira mira como se va hacia la lava veje se lo has tirada ya no? genia pues nada nos vamos si que si no hay mas vuelta de hoja vale eh pero si que hay vuelta a casa que increible menos mal que no te has tirado el diamante porque sino menos mal que no has tirado los 15 de obsidiana que era lo que yo temia ja 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 16 tengo yo, vale, por aquí salimos No, por aquí abajo Eh, no, no, pero mira, mira lo que tenemos aquí Más iron Vegetta, por favor, eh Ven aquí, que ya sé que te vas a perder Vegetta Voy, voy, voy El diamante que has encontrado me ha sorprendido, la verdad La verdad es que hoy no estaba yo muy inspirado en que encontré diamante He estado más inspirado en ver las tortugas nacer Vale, pues justo es de noche, si no me equivoco Si, además, eh... Tengo sueño yo, o sea que es de noche Pero es decir, a las tortugas se las puede poner algo en concreto En plan, o sea, decir Nombre o algún tipo de función tiene la tortuga Le voy a poner una etiqueta Ya O bueno, estaría bien ponerles etiquetas y si se van Y vuelven a saber quiénes son Pues mira, igual lo hacemos De hecho lo vamos a hacer, vamos a preparar un... ah, necesitamos un yunque Si, a ver, a ver dónde están las etiquetas Si, si, ¿dónde están? No tenemos ni una etiqueta Vale, tenemos que ir al desierto, tenemos que ir al desierto para conseguir etiquetas No sé si se pueden craftear en esa versión, que la gente no lo diga Oye, ¿cómo se nota que...? ¡Eeeh! ¡Eeeh! El zombi El zombi destruye... que está pisando los huevos, que pisan los huevos ¡Eeeh! ¡Pero bueno, pero bueno! Están despisando todos Bueno, bueno, me cago en tu padre Mira, mira, mira que ha destruido los huevos, chaval Pero que ha destruido todos Pero, pero ¿Todo por qué? Por tu culpa, tío Porque no lo has cuidado bien ¿Con qué se hacían el amor? Las tortugas Sácala de la agua la otra Eso es que quiere huevos Vale, vale Yo creo que estaba varada Estaba varada en la hierba Vale, toma, Willy Sí, sí, de hecho es que esta no Espera, no, esperate, esperate Sé que la man es un poco tonto, ¿no? Estoy viendo que esta tortuga Es tonta Sí, dale, dale Vale, pues queremos más Dale a esta y verás ahora Esta está la misma Ahí, bueno, puede meter la cabeza y todo Escucha, yo no veo ni un solo huevo Que no los pises, están aquí, están aquí Les tengo yo aquí delante Será en tu cámara Vale, ¿le has dado a este y a la otra? Dale a la otra No, que no Que acaba de poner huevos, Vegetta Que tiene que pasar un tiempo en barbecho Vale, vale Por si acaso Las acercamos para que sepan lo que hay Vale, pues huevos que tenemos Ah, pues no, no necesita nada de tiempo Así es nuestra señora de la tortuga Pero es así, ¿eh? Esta sí, sí, pero ahora ya... Ahora, ahora Ahora, ahora Bueno, si una quiere la otra Igual los dos son hembras, ¿sabes? O machos Vale, nos falta traer más tortugas Ya hemos visto que los zombies las pisan y las destro... ¡Eh, otra tortuga, Willy! Uy, macho Esta creo que es joven, es joven Esta vuelve a casa Son dos, son dos Como sabíamos que esto iba a pasar Vamos, esta se quieren, se quieren, se quieren Hombre, pero pondrá los huevos encima, ¿no? Ay, ay, parece que van a salir para poner los huevos Es muy típico que salgan Miren, 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 ahí está Ahí ha salido No, pero creo Funciona así bien este Minecraft Ahí está, ahí está A la patalea, patalea Bueno, claro, a ver Son varias noches, ¿eh? No me voy a poner la primera noche Pero se pone aquí ¿Ves? Se queda aquí quieta Y ahora ya está preparada Está preparada Vale, dale, dale a los otros Vale, tenemos ya dos y dos nuevas Las vacas también están a punto Bueno, Vegetta, estoy ahora mismo Estamos pletóricos ahora mismo Lo estamos pletóricos Yo, ¿sabes qué voy a hacer? Más pollos, más pollos Que eso no pare Sabes que la fiebre del pollo no pare Que nos montamos un... Sí, Ken, de estos Vale Un Kentucky No me sale la palabra Mandamos este pollo Vale Dos plumas Que con toda la grava que has conseguido Tenemos para hacer pedernales Y con esos pedernales Tenemos para... Flechas Y ya con eso pues No, no, estoy viendo aquí No, no, estoy viendo que Está intentando esta... Esta tortuga Poner los huevos Pero no lo consigue ¿Eh? ¿Y eso por qué? No lo sé, no lo sé Como que necesitan un empujón Creo que es su primera vez De... A ver Se pasa de frenada Voy a ponerle más Voy a ponerle más a arena A ver si me puede estar una mano ¡Eh, no! ¿Cómo? No, no, que sí voy Por cierto Nos queda por hacer Willy los... Los escudos Es verdad Haz un escudo para cada uno Y yo voy a hacer La mesa de encantamientos Nah Ya voy yo a la mesa Haz tú los escudos mejor Pero yo no sé cómo se hacen los escudos Yo tampoco Lo voy a buscar ahora Claro, búscalo Ya, es tú Si me llaman el hacker por algo Te lo confirmo enseguida Para que están los huevos Este está poniendo también los huevos Bueno, bueno, bueno Vale, y yo estoy cocinando Más patatas Porque ahora ya... Más huevos Vamos De verdad, eh Que estamos ahora mismo Que... No, 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 no Este es un punto y aparte Y escucha Pocos enemigos han generado Gracias a las antorchas Que hemos colocado Es verdad Bueno, bueno Esos comentarios de la gente Esa people guapa In the night In the... Forever Vale, vale Vale, eh... Como... Si Escudo Bueno, 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 bueno Venga, estamos ahora mismo De verdad, eh Yo estoy muy contento Personalmente Eh... Vale, vale Ya sé cómo era Era como yo lo hacía Pero mal hecho Entonces El escudo Se hace tal que así A ver Tenemos para las... Estas Vale Tenemos para hacer Un montón de plumas De estas De hecho Podríamos hacer 24 Que se hacen De 4 en 4 O te dan 6 No sé Bueno Un... Como más de 64 Podemos hacer O sea, son un montón El escudo, Willy Ahí estamos Un buen escudo Nunca viene mal Ahí estamos Esto aquí Vale Y si nos atacan Los phantom En teoría Nos cubrimos Con el escudo No nos hacen daño Y debajo un árbol También has dicho, ¿no? Y debajo un árbol Eh... Yo soy mal Del comentario del escudo El de debajo del árbol Permíteme que... Tenga Vale, igual no dudas Pero igual es una forma De hackear el juego, eh Bueno, sí ¿Tienes...? Eh, no tenemos carbón Por ningún lado Aquí sí que hay carbón Eh... Algas Ya no usamos carbón Eso es para los de la prehistoria Sí Yo sigo usando carbón La verdad Soy de la prehistoria Vaya La verdad que las antorchas Que has colocado Se nota que son tuyas Porque las pones super mal ¡Eh! ¡Otra tortuga aquí! ¿Cómo se nota Que vienen a la isla? Porque es que ya esto es... ¿En serio viene otra tortuga? Sí, sí Pero por esta zona además No es que este es un no parar Yo realmente estoy más enfocado ahora mismo En... De hecho no voy a aparear más ovejas Y voy a guardarme todo el trigo Para las... Las vacas Para las vacas Porque ahora es... O sea, sería una imprudencia, ¿no? No, 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 no No, no, no Hombre, imprudencia sería No darle los 21 de trigo Que tengo yo actualmente Toma, Willy Vale, pues dámenos Me voy a hacer un pico La fiesta del trigo La fiesta del trigo Vale, ahí estamos Y voy a cocinar Más... Airon Perfecto Pero Vegetta Ya, para que me cojas del suelo Eh, patatas Toma Prueba esta suculenta No, no, yo solo como algas Vegetta Yo soy del clan de las algas Bueno Así empecé yo Pero también después pasan las patatas Es que ahora nos hemos vuelto vegetarianos Sí Por eso Vegetta Tú has sido siempre, ¿no? No, la verdad Yo soy muy de carne Vale, esto por aquí En breve Yo es que no podría vivir sin carne ¿Sabes? Tú tampoco Porque a ti te gusta mucho la carne No, la verdad es que yo como bastante carne Sí Siempre... Bueno, ¿te acuerdas de nuestras hamburguesitas de pollo? Sí Como entraban, eh Como entraban solas ¿Y cómo entran? Yo las he comido hoy Ah, yo no Yo es que la... He comprado filetes de pollo Y que en ese pedido A la chica Es que mi polla me parece como que huele siempre mal Ya, pero pues compra lo bueno Es decir... No, no, aunque me lo acabe de cortar el carnicero No acabo yo de... Pues la carnicera donde vamos a comprar Yo le digo... Como siempre Y me dice Muy finito Digo, muy finito De estos que se transparenten En plan folio Y me lo meten en sandwich Que por cierto Están haciendo de obras ahora Y no sabía yo dónde estaba el pan de sandwich hoy Vale, esto por aquí Perfecto Al fondo, ¿verdad? Al fondo Al fondo, sí Ayer es que fui con Fargan Y también me ha corto Vale, esto por aquí Listo Y ya está Willy Lo tengo todo Vale, espérate Dejeta que vuelve Otra hornada de vacas Vale Y de momento He puesto tantorchas Que vamos Esta isla se ve Oye, pues Poca broma Voy a hacer la... ¿Cómo se llama? El portal Pues el portal Y nos vamos ¿Dónde quieres hacerlo? ¿Dónde quieres hacerlo? Venga, dímelo Va Eh, pues mira Lo quiero hacer justo En la bajada Enfrente de la bajada de casa Eh, yo te diría que Y además tenemos el tamaño perfecto Justo aquí en frente A ver Es que no te veo Aquí donde estoy Vale Ah, de camino a la cueva, ¿no? ¿Lo quieres hacer en plan Que atraviese o que no? Que cueva Ah, esta cueva Eh, no, no No tenía pensado que atravesase Vale, pues venga Coloca esto Ya está Y ahora lo has colocado tú Ah, no Que yo tengo las ideas Vale, vale Perdón Vale Uno, dos Uno, dos, tres Vale, ¿tienes el mechero O te lo pongo yo? Lo necesito Uno, dos Ahora bien Uno, dos, tres Y listo ¡Bua! Así somos nosotros Y todo bien optimizadito Aquí en frente de casa Sin tontería Que la gente cuando Entre diga No, no Un episodio que se saltan Un episodio que la lían Se lo han perdido Ahora Lo habéis perdido Pues no sé qué hacéis Con vuestra vida, ¿sabes? Porque muchas veces Eh, se dice Se comenta por ahí Que es mejor ver nuestros episodios Que ir a clase y todo Fíjate Sí, pero se comenta Muy poco Se comenta poco Se comenta poco, la verdad Tira clase Vaya a ser que Que luego pidan algún tipo Bueno, bueno Vegetta ¿Quieres hacer? ¿Los honores? Sí Voy para allá Bueno, debemos hacer la miniatura Espectacular Espectacular Es poco Vale Eh, ten en cuenta Que si entramos Nos petan Vamos a ver Espérate No lo has pensado bien Entramos Hay un gas Nos peta El portal Exacto Venga Me voy para allá Vegetta De verdad Vale, yo me quedo aquí Igual chicos La serie la sigo yo Eh Entro un momento Y salgo, ¿vale? Solamente a A ver Y una neda nueva aquí, ¿no? No, creo que has bugueado El server, ¿eh? Como dato No, no, no Está simplemente cargando el terreno Que la primera vez Que vamos al nether Pues Es algo que le cuesta Servidor, ¿sabes? Vale, tengo todo parado Oh, perfecto Vale ¿Cómo te va por ahí El server? Muy buena zona es esta Vuelvo ya, ¿eh? Vuelve ya ¿Por qué me ha dado un lag esto? Que no es ni medio normal Sí, la verdad es que Si estamos en dimensiones separadas Igual tenemos que cambiarlo De servidor, ¿eh? Pero Que se encargue Es muy divertida de mañana Sí, de mañana Ya sabrán ellos qué hacer Nosotros ahora disfrutemos De la vida Vale, Willy Pues tenemos el portal al nether Hemos ido al nether Y es que Hemos sobrevivido Que poco se habla Bueno, poco se habla De que no has venido Eh, Vegetta No puedo volver al nether A casa Bueno, igual Hemos cantado victoria demasiado Pronto ¿Estamos al final del episodio? ¿Lo has hecho al final? ¿O has sido tontito Y te has metido en medio del episodio? Vale Eh Estamos al final del episodio A ver, realmente sí Voy a entrar a irme otra vez A la casa A ver si puedo dejarlo Sí Yo te espero aquí, Willy Creo que hice lo más inteligente Chicos Mañana Vegetta Extremo Ya sabéis Dejad un buen me gusta Para que continuemos la serie La verdad es que es un poco trampa Eh Y seguramente te caigas aquí Eh Pues mañana nos vemos con más chicos Dejad un buen me gusta Y menos mal Menos mal Chicos Mañana no hay episodio En el de Vegetta Donde se viene la diada Llegaremos Seguiremos Acabará aquí la serie Seguiremos con el servidor Habrá petado No obstante comentamos lo siguiente Si mañana por algún casual No hay episodio Es porque no hemos conseguido solucionarlo Pero tranquilos Que lo solucionaremos Exacto Esperamos Esperamos Adiós Adiós